Un fuerte abrazo, recibamos al Grupo Aragur. El nombre nace, es una palabra en quichua, y significa fuerza, bueno, en el quichua de Saragura significa serpiente, pero en el quichua, en el idioma Inmar, significa fuerza o valentía, entonces nos motiva y nos inspira para poder llevar y poner el nombre a nuestra agrupación. Amaru en el quichua significa serpiente, pero en el aymara significa fortaleza, entonces más o menos se podría dar un significado de la vida, como jóvenes que tienen fuerza para proyectar sus sueños y sacar adelante la música de Saragura. ¡Suscríbete al canal! Nos motivó cuando nosotros veíamos hace prácticamente ocho años y atrás, cuando vinieron mis tíos, mis tíos son una banda muy conocida también, los incas, ellos vinieron y veíamos como tocaban y como movían al público, o sea, estar en un escenario y mirar al público es una alegría grande porque se puede ver todo lo que no puedes ver a diario, entonces eso nos motivó a nosotros, nos hizo que podamos seguir creciendo cada vez más, entonces para nosotros también es una base grande, los incas nos han apoyado mucho a nosotros, ellos pasan, viven en Estados Unidos, Wisconsin, pero nos han ayudado siempre a nosotros, nos han motivado, nos han dicho sigan, es bueno, son jóvenes, pueden seguir adelante, entonces eso nos motivó mucho para poder seguir y crear Amaru hasta el día de hoy. Bueno, lo que nos motivó principalmente eran otros grupos también que hacían, pues principalmente nuestra influencia ha sido grupos de Otavalo, bueno, también de aquí de Saraguro mismo, como por ejemplo de Otavalo, el grupo Cisay, principalmente un grupo de aquí, pues como fueron de aquí mismo los incas. Siguiendo una línea de tiempo de mis tíos, de mi papá, que también son músicos, fueron músicos en su tiempo, entonces más o menos como seguir un legado para no perder eso, para no perder nuestra costumbre. Bueno, a mí me motivó, este, sobre lo que tocaban mis tíos, ellos tocaban en el grupo los incas, entonces ahí me motivaron un poco. Tocamos música andina de todo tipo de género, bueno, no todos, San Juanitos, Chaspichka, que es propio de aquí de Saraguro, entonces esos estamos tocando para preservar más que nada, para que no se pierdan. Yo toco vientos, así la que en la zampoña, toco piano. y también el saxo. Yo solo también empecé, yo, así practiqué, también mi papi me ayudó. Como toco música, siento la música, todo, toco con alegría, así estando enfrente de un público grande, tocando. Yo soy Mauricio González Chalano. ¿Y cuántos años tiene? Siete. ¿Y cuándo comenzaste a hacer música? Desde los seis años y medio. ¿Qué instrumentos tocas? Este, original, los chachas. ¿Y qué te gustas? ¿Qué instrumentos te gustas más? La guitarra, el violín, la batería y también los vientos. Ahí es cuando uno puede, como, proyectar sus sentimientos. O sea, mediante la música, transmitir emociones y alegrías al resto de personas que te están oyendo y que bailan con tus músicas. Tocan música un poco de vientos, lo que es la zampoña y la quena. Cuando toco yo, comparto mis emociones a través de la música. Aquí encuentro poder fluir, poder sentir la pasión por tocar la batería. y expresarme así, sentirme, sentirme grande frente a un público. También podrías, o sea, como una idea, tal vez, crear nuevos géneros para ir implementando, ir evolucionando la música también de Saraguro. ¡Gracias! 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 Música Música Música